Esta noche señores, nuevamente salí triunfante ante un gran luchador, un peso completo como el es Universo 2000. Pero esta noche, Rey Cometa fue mejor. Y esto, esto señores, va dedicado para todos ustedes, porque estoy motivado, por fin, en el torneo increíble de parejas. Nos vamos a encontrar mi hermano y yo, y ¿saben qué? ¿Saben qué? Venimos por todas las canicas, y ese torneo se va a Querétaro.